La palabra de Dios es la palabra profética más segura, por eso es que la iglesia tiene que leer la palabra de Dios porque hay muchas iglesias que no les gusta leer la palabra de Dios, no les gusta meditar en la palabra de Dios muchos quieren cantar, cantar, cantar y cantar es muy bueno, es muy importante y orar, orar, orar también es muy importante, pero también muy importante es conocer las profecías conocer la palabra de Dios, a su nombre gloria, por eso es que la iglesia no puede vivir una vida de conformismo en estos tiempos hermano, la vida está tan difícil, tan incierta, no se sabe cómo resolver los problemas noticias malas aquí, noticias malas allá y noticias malas y malas y malas pero que bueno que Dios nos ha dado estos dones para dar aliento a la iglesia para exhortar a la iglesia, para consolar y edificar a la iglesia cuanto dicen amén y se goza, es un privilegio, entiende que es un privilegio y Dios no puede usar a cualquiera, Dios usa a un vaso limpio, un vaso aleluya, digno somos indignos, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y cuando uno se limpia, Dios nos capacita y también Dios nos da sus dones para servirle para beneficio tuyo o no, ni mío, para beneficio de las almas perdidas porque Dios quiere salvar, Dios quiere salvar, Dios quiere levantar un ejército para bendición para usarlo, no te animas a buscar los dones del Espíritu Santo